Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, ¿qué es el Botella Gate? Primero fue Cristiano Ronaldo, luego Paul Pogba, y ahora ¿quién sigue? La noticia se volvió tendencia. Millones de personas hablaron de ella. Incluso algunos aseguran que lo que ocurrió hizo perder a la Coca-Cola de un momento a otro 4 mil millones de dólares. Aunque después se recuperó un poco. ¿Pero qué ocurrió? ¿Y qué ha seguido? Bueno, empecemos diciendo que actualmente se está jugando la euro. Uno de los torneos deportivos más seguidos del mundo. Es por eso que tiene muchos patrocinadores quienes están dispuestos a pagar bastante dinero para estar relacionados con el evento. Y aparecer en todo momento. Desde las canchas, los comentarios, incluso en las conferencias de prensa. Ahora bien, hace unas horas, mientras que Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo, e incluso uno de los mejores de la historia, estuvo en una conferencia de prensa y lo que hizo fue brutal. Y es que aunque fue un pequeño acto, mandó un gran mensaje. Y es que cuando estaba sentado, le pusieron dos Coca-Colas. Y entonces, simplemente, él las empujó y dijo lo siguiente. Agua, no Coca-Cola. El mensaje era directo. Si quería ser tan grande como él, como deportista, sobre todo para las generaciones más jóvenes, no debían de tomar Coca-Cola. Porque Coca-Cola es veneno. Increíblemente, ya sea que esté relacionado o no lo esté, casualmente poco tiempo después, la Coca-Cola cayó en la bolsa 4 mil millones de dólares. Digo, para una empresa que vale tanto dinero, 4 mil es un pequeño porcentaje. Pero aún así, pareciera que le pegó. Pero esto solo fue el principio. Ya que después el francés, Paul Pogba, sacó de manera discreta una botella de cerveza de la marca Heineken, quien también es patrocinadora del evento. Esto puede ser porque el jugador francés es musulmán. Y la ley islámica prohíbe el consumo de intoxicantes, que es como definen las bebidas alcohólicas. Y es que para ellos, el alcohol es el principal motivo de riñas, separaciones familiares y apatía religiosa. Algunos musulmanes creen que se puede tomar, pero bebidas con muy baja graduación. Es decir, con muy poco alcohol. Pero en general, los musulmanes no lo consumen. Aún así, no se sabe por qué Paul Pogba empujó la bebida. Porque incluso la cerveza es cero alcohol. Además, algo que llama la atención es que como Pogba tuvo un papel protagónico en la victoria de la selección de Francia 1x0 sobre Alemania, incluso recibió la estrella del partido de Heineken. Ahora bien, Heineken y Coca-Cola son de las marcas de bebidas más conocidas, famosas e importantes del mundo. Y son patrocinadoras de la Eurocopa 2020. Aún así, muchos se preguntan si realmente estas marcas debieran de ser patrocinadoras de estos eventos deportivos. Ya que el deporte tiene que ver con la salud. Y este tipo de bebidas, ya sea como la Coca-Cola. Con una gran cantidad de azúcar. O ya sea como la cerveza Heineken, que patrocina el evento con su versión cero alcohol, pero que aún así maneja productos con alcohol, que no son nada buenos, se estén relacionando. Ahora bien, la Coca-Cola no ha dicho nada sobre el tema. Pero en cambio, en el caso de Heineken, fueron muy políticos. Y supieron manejar las cosas. Incluso el portavoz de Heineken dijo lo siguiente y lo cita. Respetamos plenamente la decisión de todos cuando se trata de las bebidas que eligen. Ahora bien, si te preguntas qué tan mala es la Coca-Cola, Bueno, estudios han comprobado que causa diversas enfermedades. Sobrepeso, obesidad, diabetes, cálculos renales, asma, descalcificación de los huesos, anemia, depresión, mala digestión, caries, incluso Alzheimer. Che, así tan mala es la Coca-Cola. ¿Y del alcohol? Bueno, de eso ni siquiera hablamos. Ahora bien, ¿por qué han llamado esto el botella gay? Bueno, porque desde hace años, a todos los escándalos, se les pone el sufijo gay. Esto se deriva al Watergate, el cual fue un escándalo de los años 70 en Estados Unidos, donde se supo que el presidente Nixon y su administración espiaba a todos. Y no solo eso, también hacía varias actividades ilegales. Y todavía ha comenzado con las oficinas Watergate de Washington, D.C. A partir de ahí, cada vez que hay un escándalo, se ocupa la palabra gay. Es así que en este caso, el término botella gay, según algunos, es una lucha que han empezado los deportistas para limpiar su imagen, y que no se vean relacionados con cosas que terminan matando a las personas. Venenos como bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas, las cuales hacen que millones de personas todos los años pierdan la vida. Ahora que tú ya conoces esta información, dime qué opinas. Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero leerle. Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete ya a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2, y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.